Sí, correcto, sería la edición número 3, como lo decía usted, a partir, manejamos ya la fecha del mes de octubre. A fines del mes de octubre seguramente se va a comenzar el certamen. Sí, las inscripciones ya están abiertas. Sí, correcto, las inscripciones están allí, se pueden anotar todos en Habitat Boulevard y también hemos sumado a Papelería Aurora, los lugares para que se puedan anotar. Sí, es un certamen amateur, es un importante punto a destacar porque profesionales no pueden entrar. Correcto, todo aquel que ha cantado igual a unas fiestas o en la casa, familiar, o bueno, que le guste cantar y como dice usted, amateurs, lo puede hacer. Es importante en sí en esto tener ganas de participar, no importa si por ahí capaz que no afina mucho, el comienzo, poco a poco las ediciones lo van a ayudar y también los jurados a ir mejorando su labor. Sí, exacto, entonces sería sobre finales de octubre el certamen en sí, y las inscripciones, ¿hasta cuándo van? Hasta el día miércoles 2 de octubre. ¿Tiene algún costo? Sin costo. Sí, por ahí también se han comunicado de otras ciudades, quieren participar y bueno, también va a ser abierto para todos. Bueno, sería la tercera edición, las dos primeras se realizan en el Club Olimar, ahora se estaría realizando en otro local. Sí, en el Club La Palmito, sería la tercera edición de este certamen, tan importante en nuestra ciudad que de ahí también hemos tenido muchos artistas que bueno, después del certamen siguieron cantando, entonces eso es importante. Sí, exacto, entonces, ¿las inscripciones me repiten la fecha límite de inscripción? Hasta el día miércoles, miércoles 2 de octubre, en Hábitau Boulevard y también en Papelería Aurora.